¿Cómo? ¿Es un masaje? No, pues me toca, lo tira. No, 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 espérate. Oye, ¿es para que te relacen? No, 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 ¿cómo? Tranquilo, espérate. Quítate eso ya, quítate eso ya. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme, ¿cómo? Ya, quítatelo ya. No, pero ¿cómo hago ya? Ya, quítatelo. Espérenme, espérenme. En el bajo. Tranqui, tranqui. Espérenme, espérenme. ¿De qué se trata? Es un masaje. Esma, yo te voy a masajear primero. Yo también, yo también. No, espérenme, espérenme. Con ropa. Con ropa. Con ropa, con ropa. Tranqui, tranqui, tranqui. Acuéstate. Ya. Ahí va. Ahí va Conan, Vic. Conan, 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 Conan. Dale, papá, dale. Carlos, no se mueve. Vamos con la nariz, güey. Permítanme, permítanme. Permítanme. Espérense. A Drouba. Silencio. Aquí va Drouba. Conan, yo te voy a masajear. La cabeza vaya de... ¿Cómo dijo? No, 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 no. Estoy viendo... No me agarres tú a mí, Conan. ¿Qué es eso? Ya, conmigo. El masaje... Conan, me estás agarrando mis pompas. Conan, el masaje, según Azdrubal y también Jericó, me dicen que en la columna vertebral tenemos un par de músculos que soportan toda la fuerza en la columna. ¿Es correcto? Entonces, para poder tener un poquito más de flexión en tu columna, primero hay que relajarlo. Relajarlo. Conan, si vas a agarrar mejor... Ahí va, Conan. Ok, lo que estoy haciendo es relajar esta parte de los músculos. Conan, te quiero preguntar, ¿hace cuánto no te daban un masaje? Pues, no, yo, mi señora siempre me lo da todos los días. Un masaje, ok. Lo que voy a hacer es relajar este músculo. Sí. Ok, ¿estás sintiendo bien? Ahí va, ¿estás bien? Qué músculos. Ahí va, ahora permítanme, por favor. Sí, señor, yo se lo agarro. Permítanme, por favor. Ahí va. ¡Ay, qué lindo! Espérate, espérate. Yo pensé que era una mujer, dije yo, no. Digo, que no conozcas el peso. Escúchame. Yo pensé que era una muchacha, dije, ya iba a reparar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eva, eh! ¡Eva, eh! ¡Eva, eh! ¡Eva, eh! ¡Eva, eh! ¡Conan, eh! Ya, Conan. Ya. Ahí va, espérate. ¿Qué? Conan, espérate. Ahí te va. Pónganme aquí el micrófono para que... Aquí, hijo, hijo. Espérense para que vean cómo... ¿Cómo va a tronar? Ahí se va. ¿Listo, Conan? ¿Listo? Silencio, por favor. Más arriba, más arriba. Espérate. Truéneme más arriba. Sí, ahí va. Ahí así, ahí mero. Silencio. Agarra aire. Más arriba, más arriba. Ahí así están los huesos. Ahí va. Más, más arribita. Ahí va. Los huesos de la espalda. Sí, ya sé, animal. Ahí así. Agarra aire. Otra vez. Agarra aire. Dos, tres. Otra vez. Agarra aire. Relajate. ¡Ay! Por favor, no me vayan a poner la repetición. La última, por favor. Ahí va. Ahí va. ¡Ay! 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 Ahí va. Ahí va, otra vez. Voy por arriba, voy por arriba. Déjame subirme otra vez. Ahí voy. Ahí voy. Eso. No, usted. ¿Te gustó? ¿Sentiste? Está muy acojinado con algo. Primero hay que relajar esos músculos y después, ronar. ¿Ok? Te cuenta desde cuando me dijo, respira hondo. Y luego solté. ¡Ay! Bien rico. No, pero si no fue, fue. ¡Ay! Ponme otra vez la repetición, por favor. Para que vean el grado de felicidad. Ahí va. ¡Ay! Pues bien, bien. Bueno, pues, Estefi. Ella es masajista. Estoy aprendiendo. Está aprendiendo. ¿Cuántos años lleva aprendiendo? Ay, acabo de empezar. Porque hace cinco años. Perfecto. Sí. ¿Con quién quiere que empecemos a que le dé un masajito? Pues con Conan. Con Conan. Acuéstate, bebé. Pero ahora, boca arriba. Le pegué una gruna. ¿Qué pasó? Queremos el chisme. No, con usted, yo lo voy a decir. Usted, ok. Yo lo voy a decir. Con usted lo que quiera. Ahí va. Comadre. Ella es una chica que se dedica a dar masajes. Ella es una profesional. Lo único que va a hacer es darle un masaje a Conan para en la espalda, en ninguna otra parte y te lo va a dejar bien relajadito para cuando llegue a tu casa que aviente un masarina. ¿Palenque? ¡Palenque!